Arriba los manitos, arriba Con las manos arriba, hey, hey Con las manos arriba, hey, hey Con las manos arriba, hey, hey Con las manos arriba Y para novedades, novedades, yo Y voy a morar Y este será un té de jazabón Real, vamos, bella Para la gente de Vodanis Y empresa Y emperador Y para novedades, yo Ay, rebanito, rebanito, rebanito Ay, rebanito, rebanito, rebanito ¿Me quieres, dime, sí, o dímelo? ¿Me quieres, dime, sí, o dímelo? ¿Y dónde están los hinchas de la alianza? ¡Anima con las manos arriba! ¡Todos! ¡Claro que sí! Ay, rebanito, rebanito, rebanito Ay, rebanito, rebanito, rebanito Nunca olvides, rebanito, rebanito Y tú saltando Saltando, saltando, saltando ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡A la cintia y el luz! ¡Con cariño! Yo para qué quiero la vida, morocito Yo para qué quiero la vida, morocito Ay, para vivir padeciendo, morocito Ay, para vivir padeciendo, morocito Yo te quiero mejor el amor de morocito Yo te quiero mejor el amor de morocito Y seguimos gozando y bailando, pero con piel, con agua, bella Para Carlos, Freddy y José, con cariño Quiero una vida enamorada, mando un beso en mi corazón Y el amor te deja abrazado en la noche de mi ser Y mis caminos que debes ver, a peigar en la noche de mi ser Y mis curios que no despecen, en mi fe y despedirme Y el amor te deja abrazado en la noche de mi ser Y no me importa, te alegra es tan alta y todo se canta en la noche Y el amor te deja preparado, aunque corte yo como yo Y el amor te deja abrazado en la noche de mi ser Que linda barra que me gusta, que eres tu último de sentar Y con las manitos arriba, todos, quiero verlos bailar otra vez Linda vida enamorada, mando un beso en mi corazón Y el amor te deja abrazado en la noche de mi ser El escadito te voy a llevar, el gato te voy a hacer En la escurita me voy a pasar, en mi fe, en mi fe ¡Y vuelve! Cuando te lo tengo yo, ay, 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 cuando te lo tengo yo, ay, ay, ay Tu importancia alí, brazana, aunque todo te lo tengo yo, dejá no te ve preparado, aunque te lo tengo yo Como tu encurita te voy a llevar, el gato te voy a llevar, el gato te voy a llevar, el gato te voy a llevar En la escurita me voy a llevar, el gato te voy a llevar